Cuando la vocación de servicio se convierte en un desafío, nacen proyectos que nos motivan a mirar siempre hacia adelante y que nos permiten transformar los obstáculos en oportunidades. Es así como nace Clever Salud Medicina Inteligente, una clínica que busca por medio de la responsabilidad social entregar soluciones de salud integral a la comunidad a través de un servicio de excelencia, accesible y de calidad con colaboradores de alta vocación y empatía, impulsados por el liderazgo y el cumplimiento de las expectativas de nuestros pacientes. Este fue un sueño que inició en el 2019 y que ni la pandemia pudo desmotivarnos porque con más fuerza decidimos entregar lo mejor de nosotros para contar hoy una historia de un sueño hecho realidad para todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo y por acompañarnos en este desafío convertido en la mejor clínica de la región de Higgins. Bienvenidos. Es para nosotros un orgullo haber finalizado esta obra y ponerla a disposición de todos ustedes, donde la medicina inteligente irá a apoyar a cada uno de nuestros pacientes, con integridad, con profesionalismo, con cariño. Cuenten con nosotros. Bienvenidos a Clever Salud. ¡Gracias!